Euro 2024, cuartos de final. El conjunto portugués consiguió una agónica victoria gracias a la actuación de Diogo Costa. Los franceses por su parte tratarán de afinar sus armas para adueñarse del área rival. Una leyenda en busca de la segunda copa contra un astro ansioso de teñir de azul la historia. Portugal, Francia. Euro 2024, cuartos de final. Aquí se juega el mejor fútbol. ¡Gracias por ver el video!